me complace presentarle un saludo muy especial a esta hora como se encuentra soy del son dani morales permítame preguntarle pasa tiempo con dios leo en el salmo 46 versículo 10 quédense quietos y sepan que yo soy dios toda nación me honrará seré honrado en el mundo entero un periódico publicó un artículo acerca de un avión de combate que disparó un misil pero volaba a tal velocidad que sobrepasó el proyectil se derribó a sí mismo con este créalo es verdad conocemos a muchas personas que hacen lo mismo se están derribando ellas mismas no toman tiempo para relajarse estar quietos y conocer que dios es dios no toman tiempo para sentir la serenidad y la quietud interna de dios isaías en el capítulo número 30 versículo 15 de su escrito dice ustedes se salvarán sólo si regresan a mí y descansan en mí palabras del señor dios cuánto tiempo tomamos para estar quietos ante el señor si no tiene tiempo para hacerlo está demasiado ocupado usted perderá su vida por andar buscándola amigo amiga está pasando tiempo a solas con el señor diariamente el estrés el afán la ansiedad son síntomas de que algo no marcha bien en nuestra alma posiblemente estamos tan ocupados en asuntos buenos pero olvidamos apartar tiempo para descansar y sobre todo para tener comunión con dios mediante la oración para conocer un poco más de las sagradas escrituras escuche nuevo continente 14 60 am en bogotá y en internet nuevo continente punto org whatsapp 3 11 8 30 41 62 hasta la próxima